La promesa de Oscar Blancarte Guión, en donde se filmó La Promesa En Sinaloa, El Mineral de la Luz, Los Mochis y Cholula Guión, es la primera película que haces Que se estrena aquí en México, si es la primera Guión, donde más has hecho cine Tengo una en Estados Unidos, se llama Yo Soy Pepito Pero es en español, es del director Joaquín Rodríguez Alesio Valentini junto a su padre Guión ¿Cuánto tiempo llevas como actor? Tres añitos, empecé en Yo Soy Pepito Guión, y que has hecho en televisión Estuve en Ingobernable, hago el papel de Emiliano El hijo de Kate del Castillo Salgo en las dos temporadas Guión, que tal la experiencia Fue mi primera serie, me fue muy bien Guión, como le haces para estudiar Estudio en línea, voy en segundo de secundaria Así voy a estudiar ¿Has estudiado actuación? Estuve en un curso en Casa Azul Guión, ¿piensas seguir tomando clases o eres actor nato? Quiero tomar clases de fotografía Me gustaría ser fotógrafo y dedicarme a la fotografía También me gustaría ser director, así aprendo y me hago productor Guión, ¿en qué más estás trabajando actualmente? Estoy en el canal de las estrellas en Amar a Muerte Soy hijo, Javier, de Arturo Barba y estuve en Atrapada, que salió por imagen Guión, ¿tu nombre Alesio es de origen italiano? Sí, mi papá es italiano ¿De qué trata la promesa? La promesa está basada en una historia de la vida real que invita a niños y adultos a vivir una aventura Conociendo todas las posibilidades que los libros ofrecen no sólo como un entretenimiento Sino también como una opción para cambiar al mundo Esta película es además un homenaje a los maestros por la importancia que puede llegar a tener en la formación de un ser humano La historia se desarrolla en un alejado pueblo de México Donde Leo, un niño rebelde y muy inteligente, le hace la vida imposible al profe Cruz, Mario Zaragoza, y a sus compañeros Sin embargo, a través de la lectura, Leo descubrirá un nuevo mundo de enseñanzas Donde este elemento será clave no sólo para su transformación, sino también para el pueblo completo ¡Suscríbete al canal!